Bueno, licenciado Palau, aquí alimentando a la mona y al toro Siloé, a estas horas ya casi el mediodía, de este martes 6 de diciembre de 2022, sol picante, sol de lluvia, pero está venciendo frío, parece que va a llover en las próximas horas. Así están pues estos ejemplares del Museo Borrón de Siloé, la mona y el toro Siloé, y su alimentación, hoy 6 de diciembre de 2022.